Hola, aquí Lu, estoy muy, muy, muy emocionada por ver este nuevo video porque ya es casi el penúltimo vlog de la film Y este es muy, muy, muy importante y muy bonito para mí porque es uno de los autores que más tenía ganas de conocer Así que ya empecemos con esto porque no puedo con mi fan que río para contarle todo sobre ya todos los autores que conocí en la film La primera autora que conocí fue Silvia Núñez del Arco que ustedes ya deben saber que a mí me encanta Tengo una reseña de su libro, hay una chica en mi sopa en el canal que se las dejo aquí en la i Y yo me moría de ganas de conocer a Silvia Y bueno, ella había hecho una promoción súper grande sobre su presentación en la fila, había salido en televisión, en radio O sea que había muchas probabilidades de que hubiera muchísima gente en el evento y yo lo sabía Por eso hice ir a Cristel súper temprano considerando que mi amiga es bien tardona, la verdad Así que yo ya sabía que iba a haber muchísima gente y la hubo Realmente me dio muchísima pena no haber ido a su conferencia pero mi amiga es Cristel pudo estar en fanfil en la primera fila Y lo pudo filmar y lo pude ver y me encantó La complicidad que tiene con Jaime que la acompañó en la presentación de su libro, Nunca seremos normales Y me encanta ellas, me encanta cómo habla, cómo se expresa, es súper linda y dan ganas de abrazarla, es súper natural y eso me encanta Este es el libro que probablemente más trabajo me ha costado en el sentido emocional Porque si bien lo escribí en cuatro meses, es una historia muy personal, muy brutal, muy cruda Es la primera vez que no escribo una novela Por primera vez estoy orgullosa de un libro que publico Es mi historia con Jaime, es nuestra vida en Miami, es cómo aprendimos a ser más que amigos Cómo aprendimos a ser esposos, a vivir juntos, a acostumbrarnos a nuestras manías Y sobre todo también es mi proceso como madre, cómo fue para mí esos primeros años A veces se piensa que ser madre es como, ya bueno, claro, porque la mujer ha nacido para ser mamá Así que el instinto maternal tiene que salir, desde el momento en que ese niño sale del cuerpo de la mujer El instinto sale automáticamente y no es así, es un proceso, es complicado pero al mismo tiempo velo Yo soy Jaime de Núñez del Arco, soy el consorte ¿Por qué no es una novela? No, no es una novela porque todo lo que cuento es exactamente cómo pasó ¿Te acuerdas que cuando tú leíste el libro y el primer comentario que me hizo Jaime fue ¡Wow! No me acordaba de tantos detalles que tú cuentas acá Yo me había olvidado de muchísimas cosas, ¿no? Y también te dije perdón, ¿por qué te pedí perdón? Sí, me pedí porque me dijiste no sabía que te había hecho sufrir tanto Tú sabías que no era fácil ser mi pareja, ¿no? No, mira, yo sabía el tema de la bisexualidad, pero no sabía lo de la bipolaridad No me lo habían contado Yo de mi bipolaridad no te advertí o no te avisé porque yo tampoco sabía Claro, claro Te di sospecharlo, claro Que me he pasado media vida queriendo ser presidente y Miss Perú al mismo tiempo Ya había algunos indicios La primera parte es cómo nos conocimos y nos enamoramos, ¿verdad? Sí Y los conflictos subsiguientes que sobrevinieron a ese amor tan improbable Porque Silvia y yo nos conocimos hace 10 años o un pelín más Y entonces tú no tenías 29, sino tenías 19 o quizá a punto de cumplir 20 Fue mi exnovio el que me indujo a leer tus libros Para entonces los dos teníamos novio cuando nos conocimos Fue importante aclararlo Y él agarró el libro y lo empezó a leer Y mi novio que no leía, pero ni el periódico Y yo decía, pero ¿por qué está leyendo este libro? Pues, ¿no? Y ahí fue como me enganché, me interesé Empecé a leer este libro, este otro Y fue él de nuevo, el exnovio Que se puso la soba al cuello Que me dijo, ¿por qué? Si te interesa, te gusta ¿Por qué no vamos a saludar al francotirador? Ahí como parte del público Y yo, bueno, vamos, pues ya Un sabio, un visionario Y como, bueno, pues será Y cuando te vi, dije, ah no, me enamoré Pero yo creo que te vi primero y me enamoré antes Y fue una cosa repentina y brutal, violenta y deliciosa Las pasiones amorosas son todos menos racionales Y están, por supuesto, preñadas de peligro Es un río caudanoso, te arrojas o no te arrojas, ¿no? ¿Qué fue amor a primera vista? ¿Tú dirías eso? Yo diría eso ¿No? Sí Sin embargo, no fuimos amantes a primera vista Supimos ser amigos un tiempo Supimos ser amigos, miren Para que vean que Jaime es una persona Es un caballero Sí, otro En ocasiones Tiene un montón de columnas inspiradas en ti Solo te cambié el nombre Te puse Lucía De hecho, tú te pusiste Lucía Tú me dijiste, yo quiero ser Lucía Otro momento de gran valentía por tu parte Yo te pedí tener un hijo Yo era papá de dos hijas Estaba divorciado desde el año 97 O sea, llevaba 13 años divorciado Tenía un novio con el que había estado Ocho buenos años Felices por mi parte Él ahora me describe como la gorda pasiva Yo no ¿Cómo podría yo refutarlo, no? Pero yo quería ser papá de un hijo Y quería llamarlo James Y se lo pedí Se lo rogué así Yo estaba convencida, segura De que un hijo entre tú y yo No podía ser otra cosa que genial ¿No? Porque siempre entendimos súper bien Sí, es verdad Yo te lo pedí porque Me había enamorado de ti Como nunca antes me había enamorado de nadie Y entonces sentía que teníamos Una afinidad Una complicidad Que nuestro amor era una conspiración Deliciosa Y que teníamos que Aprovechar eso Y capturar el momento Y tener un hijo Que para mejor Fue una hija, ¿no? Cuando yo quedé embarazada De pronto O salió una esposa indignada Que era una ex esposa para entonces Pero actuaba como si estuviera Estuviera casada contigo todavía Era ex esposa cuando le convenía Pero si tenía que hacer una reserva En un restaurante Decía soy la esposa de Jaime Fue la guerra Y en este libro está todo contado Pero así con detalles Cosas que Como les digo Jaime no ha contado en sus columnas Porque no No le daba tiempo De tantas cosas que pasaban No, además no tengo una memoria Tan minuciosa Para el rencor como tú Que te acuerdas Desde todo Es increíble El nivel de detalle Que hay en el libro de cine Un día me cortó la luz De mi departamento Porque llamó y dijo Yo soy la esposa De Jaime Berry Lee Y por favor me cancelan Esa cuenta de luz Te dejaron a los curas Y me dejaron a los curas Y yo le mando perdón Y yo le mando a la Mamovistar Telefónica No me acuerdo Que había en esa época Diciendo ¿Por qué me han dejado sin luz? Ah no, sí, perdón Es que no Es que ha habido un error Y no sé qué Otro día también fueron Y me tiraron huevos Y tal Pero bueno Ya está Yo en ese momento Estaba embarazada Y estaba feliz Y estaba en mi urna de paz Y por otro lado Vino también Obviamente tuvimos Nuestros cinco minutos de show Con el ex novio de Jaime Que vino a decir Que él no sabía Y que lo habían traicionado Y que él era el ¿Cómo se dice? Era tu productor Más o menos Tu manager Él me había enseñado El camino del éxito Nos dimos cuenta Que nos llevamos muy bien Y que ambos somos antisociales Ambos nos gusta vestirnos mal O sea, estos Para nosotros Estos estándares Son elegantísimos ¿No? A mí sí Claro Nosotros Tienen que vernos Yendo a tomar desayuno Un domingo Allá por donde vivimos Miren Pero la cosa Para la firma Fue toda una nota Déjenme decirles Ternuritas Había muchísima gente O sea, literal Era como que Demasiada gente Y Cristal era fanfil Y pudo entrar adelante Pero aún así Había O sea Muchísima gente Y lo que estaban haciendo Para que la gente Pasara más rápido Era que Jaime Te firmaba un libro Y Silvia te firmaba un libro O sea, era Si te tocaba Silvia Te tocaba Jaime Y ya pues era cuestión de suerte Y yo no es que No me quisiera que Jaime Me firmara los libros O sea, obvio que sí Pero yo sabía Que la firma de Jaime Era el día siguiente Y sabía que tenía libros Para que Jaime Me los firme al día siguiente Entonces no quería Que justo la firma De Silvia se me perdiera Pero justo a Cristal Le tocó firmar El libro de Hay una chica en mi sopa Que era el libro Que me faltaba firmar de ella Y le tocó Jaime Entonces se lo firmó Jaime Que aquí está Que dice Lucía Era besos Jaime Bailey Y era como que Strike 1 Firma de Silvia Sin Rosalbel El libro Nunca seremos normales Que era el libro Que estaba sacando justo Y me tocó con ella Entonces ella me lo firmó Que puso para Lucía Con todo mi cariño de Silvia Y en la foto Yo estaba súper nerviosa Porque era como que El momento de firmar Y ella era ¿Para quién? Para Lucía Y yo Ah Lucía Porque es un nombre Que a ella le gusta muchísimo De hecho le gusta tanto Que lo sé en su novela Hay una chica en mi sopa Entonces yo estaba Como que súper nerviosa Y Cristal Diciéndole a Cristal No le des el celular Era la chica encargada De Planeta Que estaba ahí Como que moviendo a todos Porque no le iba a tomar La foto Y le iba a tomar súper movida Porque no le interesa Realmente Es un interés Que la gente avance rápido O sea Hay que ser honestos Oh no Y diciéndole No le des el celular No le des el celular No le des el celular Y al final le dio el celular No Silvia Silvia Como que yo sonriendo Y nos firmó Jaime Y nos firmó Jaime Ella con Jaime Y yo con Silvia Y mañana se firma de Jaime Tengo dos libros más para firmar Y hay muchísima gente Así que lo logramos No sé cómo Bueno Sí sé cómo Gracias a Cris Pero Yo trataba de darme ánimos A mí misma Para no sentirme tan fail Pero justo Silvia Hizo un post Así como que maravilloso Traído del cielo Que decía Que había habido mucha gente Que no había podido firmar Sus libros Porque ha sido como Literal dos horas de firma Y para toda la gente Que había obvio Que no había alcanzado el tiempo Entonces dijo Que iba a hacer una nueva firma En la fil Y yo estaba ¡Ay! Nueva firma en la fil ¡Yay! Justo nadie podía acompañarme Porque yo estaba trabajando Alguien tenía que hacerme la cola Y yo era como que ¡Ah! Grisel no podía Su amigo no podía Nadie podía Y yo ¡Ah! No puede ser No puedo perderme esto Pero justo mi amigo Yampiero Me hizo el súper favor De irme a hacer la cola Y fue genial Y me encantó Porque ahora había habido Muchísima menos gente Que la vez pasada O sea Muchísima menos gente La verdad Muchísima menos gente Entonces fue algo Mucho más personal Me pude tomar mi tiempo Hablar con Silvia Que me firmara el libro Así que ese libro Lo tengo firmado por Jaime Y por Silvia O sea como que ¡Yay! Le dije Silvia Yo vine a tu firma Pero había demasiada gente No me la pude firmar Y aquí está Para Lucía Con mucho cariño A Silvia Ella me dijo Muchísimas gracias Por venir Y todos Le hacemos una selfie Y fue muy bonito Y fue muy bonito De verdad Que Silvia es un amor De persona Es súper linda Súper Así de ganas De abrazarla De verdad Que es súper natural Y linda Y amable Y me encanta Y bueno Acabamos de salir De la firma De Silvia Núñez Del arco Estamos con Jampiro Que me hizo la cola Jampiro saluda Y justo por fin Tuve mi foto con Silvia Las dos abrazadas Y me firmó el libro Me le agradeció Que haya ido Sus dos firmas Y estaba muy feliz Estoy muy muy feliz Porque acabo también De conocer a Sebastián Jade Moretz Y es como que Ah También porque está conmigo Obviamente Y a mí me pasó Rían Piero Obviamente Así que estoy muy emocionada En serio Tengo ni idea De lo feliz 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 Que estoy Ya tengo Mis dos libros Firmados por Silvia Porque el otro libro Que ella publicó Que es No acuerdo El nombre Por aquí lo tengo Ah El hombre No sabía amar Ya lo tenía firmado De la vez pasada Que hace Uff Que lo sacó Yo fui a su firma Esa vez Así que no fue necesario Este Pero este me faltaba Este me gustó muchísimo Me faltaba la firma Ya tengo la firma Así que Yeah Totalmente un libro de Silvia Ya tengo toda la colección de Silvia O sea Fan donde El problema realmente Fue al día siguiente El 28 Porque esto había pasado El 27 de julio El 28 Era el día central Para mí Porque era el día En que le presentaban Autores súper conocidos Se presentaba Adam Silvera Mercedes Ron Y Jaime Bailey O sea Era un día Donde iba a haber Muchísima gente Aparte de que era Fiestas Patrias Y para eso Mi amiga Cristel Se había quedado El credencial de Fanfil Porque yo se lo había dado Al día anterior El 27 Le dije Quédatelo Me lo llevo A hacer el siguiente A causa de la firma Entonces todo chévere El problema fue Que mi amiga Decidió no ir Ese día a la firma Oh no Decidió no ir A la firma Me dijo que no sé Qué cosa le había salido Y la cosa es que no fue Y miren Por mí Tampal que no vaya Porque igual me han dos amigos O sea Cuando es que me dejara Sólida y desamparada Pero tenía el credencial Silbera Fue una buena decisión Fue una buena decisión Silbera Fue muy divertida Fue muy divertida Es súper emocionante No puedo esperar Para leerlo ¿Todavía no termino tus libros? ¿Debe de tener listo los pañuelos? Sí ¿Con qué otro autor te gustaría Escribir un libro O una saga? J.K. Rowling ¿Se imaginan un crossover de los libros de Adam con J.K. Rowling? Oh, so many people would die You think a lot of people died in Harry Potter? I would kill a lot more people Ron would have died Like Ron would have died Who else? Dobby would have never existed I did not like Dobby Hagrid would have died Dumbledore would have died in a different way I probably would have had him like Sacrificed himself for Harry I don't know Maybe Maybe another Weasley would have died I don't know Pero el punto es que se metió a la conferencia Y de ahí cuando salió a la conferencia De las 3 de la tarde Que se salió de la conferencia Y fue a la cola de las firmas Era el acaboso Les juro que yo justo me dieron mi tiempo de almuerzo Más o menos para ese tiempo Así que fui al real alcance Les juro Que habían por lo menos 200 personas antes que él Para la cola de las firmas Y en fanfil había 15 personas creo O sea Miren la diferencia Y estábamos ahí que decíamos Maldita Cristel ¿Cómo puedes hacer el fanfil? O sea Ya se imaginan mi desesperación y la desesperación del chico Aunque el chico se mantuvo bastante tranquilo la verdad Yo no hubiera estado así Porque él ni siquiera era tanto amigo amigo Era más amigo de Cristel Y estuvo literal desde las 12 hasta las 10 de la noche Sin comer, sin nada O sea Hombrecito Yo la verdad que Bueno Te queremos Te queremos Era horrible Y para colmo decían de que Adam solamente iba a firmar Como que una hora o dos horas máximo Y yo decía No vamos a llegar Aparte para esto Lo de Mercedes Ron Que es la autora de Culpa Mía Era las 3 su conferencia Y las 13.45 la firmo O sea No vamos a llegar No voy a tener mis libros de Culpa Mía firmados No voy a tener mis libros de Adam firmados O sea Él acabose Pero el chico O sea Se mantuvo firme Yo me tuve que ir a mi trabajo Porque ya había acabado mi hora de almuerzo Y literal creo que el chico me llamó Para que yo vaya a la firma Como a las 4 y media por ahí Más o menos Habrá hecho cola una hora y media O sea 4 y media Yo fui Y la cosa es que conseguí mis dos libros de Adam Silvera firmados Yay Conseguí al final morir los dos firmados Lucía Y también este de Solo quedó nuestra historia Lucía Yo había leído antes Recuerda que ya ves Y no me gustó mucho Lo leí por momento digital Y no me gustó mucho Así que ya no lo compré en físico Aparte si lo hubiera comprado Tampoco me lo hubieran podido tener firmado Porque era como que un libro por persona Así que Pero a estos dos les tengo muchísimas ganas Siento que van a gustar Porque son LGTBI Son romance Y siento que me tiene que gustar Así que Hay que situarnos otra vez Son las 4 y media de la tarde Lo de Culpa Mía Empezó a las 3 y terminó a las 3 y 45 Llegaba ya Más o menos media hora Firmando libros Mercedes Rom Yo me fui a mi trabajo Y lo dejé a él Yéndose rumbo a la firma De Mercedes Rom Y de ahí Recibo un mensaje Como a los 15 minutos Diciéndome Hay como 100 personas Por lo menos Antes que yo en la cola Y yo Ay Dios Ya no la hago O sea yo decía Ya no la hago Ya no hay forma Que normalmente firman por 2 horas Y 2 horas con 100 personas O sea no te alcanza el tiempo Ya llegaba media hora firmando Entonces era como que No, no, no No lo vas a lograr Lo logró Y ustedes ya lo han visto Porque ya les conté Sobre mi experiencia con Mercedes Rom Me consiguió los 3 libros firmados Yo entré con él Y pudimos firmarme los 3 libros Y fue súper genial Y les juro que llegamos a la esto De Mercedes Rom Cerca de las 6 de la tarde O sea ha hecho cola Una hora y media más El pobre chico Ya iba haciendo cola Desde las 12 Hasta las 6 de la tarde Hasta 6 horas haciendo cola Literal Luego quedaba el plato fuerte Que era Jaime Bailey Que su conferencia era a las 7 Y su firma Era unos 7 y 45 Y yo le dije Sabes qué No vayas a la conferencia No entres a la conferencia No somos fanfil Y iba a haber tanta gente Como ayer para Silvia Ante de frente a la cola De las firmas Porque no vamos a hacerla De otro modo Y lo hizo Y ahora sí fue muchísimo más tranquilo Porque había una colón de gente Pero él estuvo entre los primeros sitios Había hecho la cola de las firmas Y no había ido a la conferencia Yo tenía 3 libros de Jaime Bailey Uno era Dos eran míos Que es Yo amo a mi mami Y este que es el niño terrible Y la escritora maldita Y este era de mi mamá Que es los últimos días de la prensa Que me dijo que si podía Se lo firmara Pero no estaba segura Porque yo decía Que Silvia siempre Y a sus amigos Somos tres Pero ahora éramos los dos Y le dije Sabes qué Yo voy a entrar con estos dos libros Acá solapa O sea así Tipo así Para que solamente vean este Y tú llévate esto Como mi mamá se llama Leonor Le dije Tú fírmale a Leo Entonces para que piense Que es Leonardo Es normal Y entramos Y como fuimos casi los primeros Porque él estaba casi primero en la cola Fue mucho más tranquilo Le dije Jaime mira Le hice firmar primero este Y le dije Jaime Y me puso Lucía Besos Jaime Bailey Le dije ¿Me puedes firmar también este? Y él sí Por supuesto Él es súper amable Yo mami tenía miedo Que los de seguridad me votaran Porque era un libro por persona Pero como le mostra Jaime Él me dijo Normal Y también me firmó este Que puso Lucía Besos Y ya este es de mi mamá Que se lo firmó a mi mamá Que le puso Leo Abrazos Jaime Bailey Mi mamá estaba súper feliz Cuando se lo mostré Y bueno Fue una locura Como ven Todo lo que pasaría Pero conseguí Pero conseguí los objetivos Conseguí mis libros de Adam Silvera Conseguí los libros de Mercedes Ron Y conseguí los libros de Jaime Bailey La verdad no sé cómo lo logramos Porque la verdad que fue una locura total Pero lo conseguimos Yeah Eso ha sido todo por el video de hoy De verdad espero que les haya gustado Déjenme ahí abajo en los comentarios Si han leído algún libro de Adam Silvera De Jaime Bailey O de Mercedes Ron Si ya fangirlearon con estos libros Si les gustaron Si no les gustaron Todo lo que ustedes quieran Así que déjenmelo ahí abajito En los comentarios Y también saben que tengo un montón De redes sociales Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Snapchat Tengo Whatbot Y tengo Goodreads Yay Ya saben que si quieren saluditos En mi próximo video Del próximo domingo Lo único que tienen que hacer Es darle like a este video Comentarme ahí abajo Que quieren saluditos Y suscribirse a mi canal Dándole click Al lucito rojo Y suscribirse que está ahí abajo Vayan a picarle Y unirse a nuestra familia De Ternuritas Lectoras Que les vamos a esperar Con los brazos súper súper abiertos Para apapacharlos Con todo nuestro amor Y como siempre Te voy a ver en el siguiente video Y yo te veo en los comentarios Te quiero un montón Ternuritas Lectoras Ternuritas Lectoras Ternuritas Lectoras Ternuritas Lectoras Ternuritas Lectoras Ternuritas Lectoras Ternuritas Lectoras